Don Ignacio Garay No sé qué haría si un día tú me faltas Tú eres mi motivo y el aire que respiro Eres tú, eres tú, eres tú mi gran amor Por eso, mi amorcito, te amaré hasta el final Eres tú, eres tú, eres tú mi gran amor Por eso, mi amorcito, te amaré hasta el final Eres tú la elegida, eres tú la consentida Eres mi único amor, tú, solo tú Por eso, te amaré hasta el final de mi existencia Te voy a dar todo, mujer, casa, carro, mi sueldo Todo para ti, para ti No sé qué haría si un día tú me faltas Tú eres mi motivo y el aire que respiro Eres tú, eres tú, eres tú mi gran amor Por eso, mi amorcito, te amaré hasta el final Eres tú, eres tú, eres tú mi gran amor Por eso, mi amorcito, te amaré hasta el final Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Eres mi amor, eres mi vida Eres la flor que yo buscaba Eres mi anhelo, mis ilusiones Eres mi chica preferida Eres mi amor, eres mi vida Eres la flor que yo buscaba Eres mi anhelo, mis ilusiones Eres mi chica preferida Que lo dice Ingino, que te yo vi La dinastía Jara Blas Te hacen bailar, te hacen gozar, te hacen vacilar Toda la noche, toda la noche Que baile ni la Chávez Reza Mamá Normita, Alejandra y el Mercantio Flores Por el rico Huancayo Eso, 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 eso Chas, 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 pues, pues, pues Tú también, Eliazar y Luis Para ti, Rocío Berrojal En la incontrastable Mueve la colita, chiquita, bonita Muévelo, muévelo Zapatea, zapatea, zapatea La gente de Guaran, Chancay, Huacho Barranca, Mativilca, Guarmay Y por Juan Bucco Kelly Robles Su pequeño Jordi Jara Robles El engreído de la casa Con cariño Gaudencio Ramos Estela Nieto Hugo Vicente Y Raúl Oye, nena Esta es la otra chelera De la primerísima Super, super, imagen Para bailar Para gozar Salud Salud El engreído de la casa Lle El engreído de la casa